Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de Filósofo777 y el día de hoy te voy a hablar de cómo le respondió un ministro peruano a Nicolás Maduro recordemos que esta semana ha sido una semana fuerte para Venezuela y para los venezolanos sobre todo los residentes en Perú, en Chile ya también supimos lo que ocurrió con Chile y con el avión que traía varios venezolanos para ser entregados aquí en nuestro país, pero que Maduro prohibió recibirlos, digo que no le iba a dar acceso al avión con el espacio, a nuestro espacio aéreo y el avión abortó el deseo de venir a entregar a estos venezolanos y según la justicia chilena tienen 5 días, van a quedar 5 días detenidos y después los van a dejar en libertad si de aquí a 5 días Maduro no decide recibirlos, una buena que hizo por ahí Albo de Cúcuta sin embargo recordemos que también en una reunión pública Maduro por la xenofobia, por lo que ocurrió con los jugadores de la Vinotinto y por lo que ocurrió en las gradas con los hinchas de la Vinotinto y por todo lo que se ha venido dando estos días con los comentaristas hablando de las chamas y del precio que iban a subir las chamas allá en Perú todo esto pues ha dado mucho que hablar y sobre todo pues Maduro les dijo algo que tiene razón tiene razón porque desde el sentido patrio venezolano tiene razón, escuchen lo que digo Maduro y ya volvemos el Perú le debe su independencia, su existencia a Bolívar, a Sucre, a Venezuela me permiten el comentario hoy en que la xenofobia de esa oligarquía racista de Perú ha arremetido contra nuestra noble selección nacional de fútbol la Vinotinto Venezuela ha alzado su voz para protestar la xenofobia, la violencia, la agresión contra la Vinotinto venezolana señales de lo que han sido allá en Perú esa oligarquía son capaces de agredir en un noble juego de fútbol donde le dimos una lección de calidad de fútbol los empatamos y ellos andan en el fondo y nosotros vamos de cuarto lugar bien Maduro pues les menciona manera de tratar de congraciar la respuesta Maduro le hace sentir que lo que tienen es envidia porque van prácticamente de últimos en la eliminatoria y Venezuela va de cuarto ante eso el ministro de salud de Perú César Vázquez le respondió entonces al bobo de Cúcuta y dijo lo siguiente es mejor ser el último en deportes que en economía dándole a entender obviamente que él había destruido la economía venezolana y también tiene razón hay que entenderlo aunque no lo justifico porque vuelvo y repito es un caso de xenofobia es un caso donde se observa el ataque al pueblo venezolano que es inocente sabemos que hay personas que han hecho malas cosas pero no podemos ser juzgados todos por el gentilicio cuando las cosas están mal porque no examinan las cosas buenas también de los venezolanos y entonces por la misma déle recompensa a todos incluyendo a los malos porque si se acusa de lo que hacen los malos a los buenos porque no recompensan también a los malos por las cosas buenas que hacemos los venezolanos ¿no les parece? por eso la generalización es grave después de que Nicolás Maduro acusara a las autoridades peruanas de haber agredido por envidia a la selección de fútbol ya que la bicolor ocupa el último lugar de las eliminatorias del mundial llevar a comparar el tema deportivo con el tema económico social político del país yo creo que es poco serio sí, de poca seriedad se trata es mejor estar de último en la tabla de deportes que estar de último en la tabla de economía mundial fueron las palabras del ministro de salud a la emisora RPP al día siguiente del 1 a 1 que selló este martes la vino tinto frente a la bicolor en el estadio nacional de Lima Maduro dijo que la policía de Perú había agredido a su selección porque ésta había dado una lección de calidad de fútbol en Lima con este resultado Venezuela se consolida en la cuarta posición de las eliminatorias con 9 puntos mientras que dejó a Perú en el fondo de la tabla con tan solo 2 unidades los empatamos y ellos andan en el fondo y nosotros vamos de cuarto lugar envidiosos mezquinos malvados fueron las palabras que ustedes escucharon de Nicolás Maduro en su respuesta Vázquez consideró que Nicolás Maduro está tratando de llevar un tema serio un tema de estado al lado de un tema deportivo con el objetivo de esconder la precariedad de la economía y de la situación que se vive en Venezuela el deporte es una cosa donde hay que saber ganar y perder creo que nosotros en ese sentido no tenemos nada en contra de Venezuela dijo el ministro el ministro también rechazó las acusaciones de que Perú es un país xenofóbico no mentiras no y considero que eso implica un poco de mezquindad ya que se trata de uno de los países que ha recibido a más venezolanos y los han tratado muy bien en serio en serio señaló sin embargo que conforme han ido saliendo millones de personas de allá porque su gobierno no es adecuado y sus con nacionales sienten la necesidad de huir han venido en esa fuga masiva a personas con un historial delincuencial esos delincuentes sean de donde sean tienen que saber que la casa se respeta remarcó en referencia al endurecimiento de las leyes que ha dado el gobierno peruano para enfrentar a la migración ilegal así como el incremento de la delincuencia y del crimen organizado el miércoles las autoridades venezolanas también acusaron al gobierno de Perú de haber secuestrado el vuelo de partida de la selección del avionotinto aunque luego las autoridades peruanas les pusieron paños fríos a la situación por ahí estaban diciendo que no que era que Maduro había dado la orden de que el avión no saliera hasta que él no dijera o sea unas cosas tan estúpidas y que no que era que tenían que esperar escoger el tipo de gasolina que era el que utilizaba el avión para poder salir embuste sean serios digan las vainas como son tras aclarar que el retraso se debía luego a razones mercantiles la cancillería peruana anunció que iba a colaborar en solucionar los problemas que afrontaba la aeronave para poder repostar combustible y luego anunció que esto se logró gracias al sentido de cooperación y solidaridad que tienen los peruanos que tal y le deseó a la comitiva venezolana un buen viaje de retorno a su país cuerda de mentirosos bueno son de la misma calaña que Nicolás y su gente todos mentirosos y todos jalan para un solo lado de verdad que esta situación está pasando de claro a oscuro y es difícil difícil como venezolano vivir esto por allí hay un youtuber un influencer que iba a ir a Perú y dejó un mensaje de que no pensaba gastar dinero en un país que ataca al pueblo venezolano y es que de verdad da indignación da pena ajena ver una cosa como esta da indignación ver gente de este tipo que generaliza que daña a toda una sociedad por los errores cometidos por una minoría y en eso hay que tenerlo claro señoras y señores no podemos vivir con rencores por cosas que no han hecho directamente alguien sino por lo que hizo el gentilicio por lo que hizo otra persona hay que tenerlo claro cada persona es distinta cada uno de nosotros es distinto por eso tenemos huellas digitales distintas el hecho de que hayamos sido nacidos en Venezuela en Colombia los que nacieron en Colombia en Perú los que nacieron en Perú no significa que todos los peruanos son los mismos que todos los colombianos son los mismos que todos los venezolanos son los mismos entonces hay que saber diferenciar eso para poder llevar la fiesta en paz Venezuela ahora tiene tantos problemas tantos problemas no solamente los económicos sino ahora los problemas en los que nos está metiendo Maduro con Guyana que son problemas que pueden pueden trascender y pueden dejar una ola marcada en la historia de sangre pero bueno no vamos a concentrarnos en eso sino que opinan ustedes de lo que le dijo el ministro peruano a Nicolás están de acuerdo no están de acuerdo de acuerdo a medias justifica tu respuesta me encanta leerte me despido un abrazo rompecostillas no olvides visitar filosofos777.com y visitar también autodidactamillonarios.com los quiero mucho bendiciones hasta la próxima dedito arriba y recuerda para adelante es para allá un abrazo